El Día de la Mujer, que es el próximo viernes 8 de marzo, nosotros lo vamos a festejar, vamos a hacer la previa, digamos la noche del 7 de marzo, vamos a esperar el Día de la Mujer en el Viejo Bar y vamos a hacer eso, ni más ni menos, un homenaje a la mujer marcojuarense. Cuando uno hace un homenaje tan general como decir la mujer, es imposible entregarle un obsequio o un reconocimiento a cada mujer de marcojuarense, entonces por supuesto elegimos una representante. Nosotros este año, bueno, ha sido reconocida a nivel nacional Graciela Palmieri por su acto de amor, diría yo, de donar uno de sus órganos a su compañera de trabajo y que le ha salvado de la vida, así que creo que entre tantas que vamos a reconocer esa noche, una de ellas va a ser Graciela Palmieri y que vamos a lanzar una especie, me parece como ambicioso hablar de campaña, pero sí de concientización de la donación de órganos o aportar a la concientización de órganos aquí en la ciudad, que esto ha sido un hecho fantástico. Y vamos a invitar este año a todas las mujeres del periodismo, de Marcos Juárez y de otras instituciones, y va a haber espectáculos, van a cantar mujeres, por supuesto, va a estar María Ángeles, Silvia Torres, Noelia Llanes y otros números más invitados. Bueno, la idea es cenar, pasar un buen momento y reconocer algunas de las mujeres destacadas de Marcos Juárez en nombre de todas las mujeres. Hay mujeres que no se destacan a nivel de los medios, pero que son excelentes madres, son excelentes esposas, hermanas, y bueno, el reconocimiento es para todas.